Vamos a ver la teoría de los ángulos El ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con el mismo origen Este se llama vértice y las semirrectas se llaman lados Por su dirección Si está cerrando Lo que viene siendo antihorario si se mueve al revés de las manecillas del reloj O sea, que sería este Antihorario Vamos para este lado y ese sería Hacia acá sería horario Entonces, este es positivo y este va a ser negativo Vamos a ponerlo por separado para que no se confunda Bueno, va a ser positivo también a menos que se indique con un signo negativo Esto es sexagesimal Sexagesimal porque está en su base es sobre 60 Otra cosa Los ángulos se indican por las letras griegas lo que va a ser alfa o beta O sea, que el ángulo alfa va a ser igual a 15 grados Ya lo ponemos aquí, que es el ángulo alfa o el ángulo beta Según lo que sea Este Esto es en base 60 ¿Por qué? Porque la partición obtenía al dividir la circunferencia en 360 grados Recordemos que este viene así Al dar la vuelta completa tenemos 360 grados Si únicamente da La mitad sería 180 grados Y es como lo obtenemos Entonces el grado ahora Un grado se divide Vamos a poner así Un grado se divide en 60 partes y cada una de ellas son llamadas minutos Un minuto es dividido igual en 60 partes por lo que decíamos que va a 60 y este dejamos que tiene 60 segundos cada parte que se dividió del minuto ¿Cómo se expresa? Si ponemos una bolita chiquita una comita para indicar los minutos 35 segundos Si tomamos de 60 no puedo pasar de los 60 Esa es la actividad de los ángulos